El comando de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército informó este domingo que trasladará una base de operaciones ubicada en zona rural del municipio del Carmen luego de escuchar denuncias por parte de la población contra el personal militar ubicado en un predio que reclaman de interés comunitario. La gente, con el acompañamiento de organizaciones defensoras de derechos humanos, se concentró de forma pacífica en el lugar para denunciar violaciones a los derechos humanos. Según un comunicado, se habían presentado amenazas, intentos de abusos sexuales, hurtos en los cultivos y objetos personales, entre otros hechos. El Ejército explicó que la reubicación de la base se dio como resultado de una visita el 21 de junio a la vereda del Edén de una comisión interinstitucional y durante el diálogo entre los líderes de la comunidad y la comisión, se entabló un acercamiento pacífico para invitar a denunciar los hechos manifestados ante las autoridades a fin de adelantar las verificaciones pertinentes y dar inicio a las investigaciones a que haya lugar, añadió el comunicado de la Fuerza de Tarea Vulcano. La Fuerza de Tarea Vulcano